Lali Candia entrenando con nosotros aquí en casa, empezando ya nomás. Lali, vamos a empezar a movernos un poco, ¿te parece? Sí, 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 sí. Bueno, bajando y subiendo, todavía sin peso, para después agregar las barras y trabajar un poquito. También hacemos todo pierna con Lali, entrenando con nosotros aquí en casa. Lali, ¿a qué hora te levantás todos los días? ¿A qué hora? ¿Me levanto? Sí. Me levanto a las cinco y media. Guau, ¿y qué desayunás y qué haces tan temprano? Sí, ya empiezo temprano, desayuno un café nomás, realmente tendría que desayunar mejor, pero como no me da tanto el tiempo y ya vengo apurada acá, desayuno el café mientras que estamos en el programa. Bueno, me encanta. ¿Qué tipo de música escuchás? Me gusta mucho Dua Lipa por ahora. Ah, bien, bien. Bien, entonces escuchamos un poco de esto mientras entrenamos, también ahí Marcelo ya nos va diciendo, cambiamos Lali a unas estocadas alternadas. Uf, eso es. Para que vean, eso. Se van poniendo alternadas entonces con nosotros Lali Candia hoy, que está todos los días por la mañana, será un gran día aquí en el 13. Lali, mirá, me mandan mensajes, yo cumplo en poder repetir. ¿Tenés novio, estás casada? No, 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 tengo novio y no estoy casada tampoco. Hoy en día estoy muy concentrada en mi trabajo. Muy bien, me encanta. ¿Viste, Claudio? Para que sepa. Ahí está. Muy bien. Seguimos con las estocadas. Excelente. Era una pregunta obligada. Bien ahí, lado a lado. Y cambiamos. Ahora sí, Lali, nos ponemos de vuelta. Abrimos las piernas así y vamos ahora de forma lateral. Ahí. De un lado a otro. Eso. ¿Sos así un poco, Lali, de fijarte en tu cuerpo, de decir, bueno, me gusta más hacer piernas, abdominales, brazos, o sos así de decir, bueno, me da igual, estoy contenta como estoy? Y la verdad que desde muy chiquitita bailé, entonces como que mi cuerpo se fue formando físicamente los músculos con el cuerpo de bailarina, ¿verdad? Entonces nunca me puse a analizar un poco qué quiero cambiar. Más bien ya me acepté, ¿verdad? No, pero está bien. Creo que son 12 años para ser profe de ballet, ¿verdad? 12, sí. Yo empecé a los 5. A los 5. ¿Y ahora cuántos años te metes? 24. 24. Hace muchísimo tiempo que venimos bailando entonces. Sí. Sí, sí, mucho tiempo. De lado a lado. Ahora sí, atendeme, Lali. Hacemos un poquito de peso muerto. Vamos abajo. Ahí. Peso muerto. Un poquito ahí. Eso es. Perfecto. Flexionas un poquito las piernas cuando vas hacia abajo, que te estiren un poco los posteriores. Se flexiona un poco, ok. Sí, eso, perfecto. La espalda bien recta. Hoy con nosotros, Lali Candia, entrenando. Así que vos también en tu casa, al mismo tiempo con ella, entrenamos. Seguile. Hace al mismo tiempo que ella, porque ya vamos a comenzar a agregarle peso. Ahora sí, Lali, siguiente movimiento. Le agregamos ya el peso. Te voy a pedir que agarres. Ok. Por favor. Ok. Eso. Hicimos la semana, la semana anterior estuvimos haciendo eso para la gente. Y vamos a las sentadillas. Bien profundas, Lali. Bien abajo. Y arriba. Eso. Excelente. Se pone de costado, Lali, para que podamos verla. Muy buena técnica tener, Lali. Aparte también sos bien, bien flexible por la danza, supongo. Sí, por la danza. La danza ayuda mucho. Sí, sí, me imagino. Ahí va. Excelente. Vamos de lado a lado. Eso es. Cambiamos ahora sí a las estocadas, Lali. Estás bien, ¿verdad? Sí, súper bien. Estamos entonces en tiempo real con Lali, entrenando estocadas y con peso ella. Yo mostrando que también podés trabajar con el palo de escoba. Te va a ayudar muchísimo también esto para que puedas mantener una buena postura. Eso. Lado a lado. Excelente. Creo que voy a hacer uno de estos en casa también. Tenés que hacerte, Lali, uno de esos. O sea que muchísima gente ya se está haciendo su propio gimnasio en casa. Así que estamos haciendo los tutoriales juntos. Sí, me re gusta. Lali, cambiamos ahora. Te pones así. Y vamos de lado a lado, igual con la barra. Ahí. Todo ahora con la barra. Excelente. Muy bueno. Eso es. Tres minutitos más, Lali, aguantame. Vamos. Eso. Está. Vamos. Y el último ejercicio de vuelta. Peso muerto, la espalda bien recta. Abajo y arriba. Van llegando los mensajes también. Bien. Ahí, Lali, mirá. Agachate así. Mírame. Ahí. Te agachás. Ahí. Eso. Te agachás. Flexionás un poquitito nomás las piernas, no tanto. Ok. Eso. ¿Cómo que te agachás? Ahí. Peso muerto. Que te estira un poquito los femorales. Eso. Ahora sí. Excelente. Y vamos a darle un poquito más de intensidad a estos últimos dos minutos y 20 segundos. Empezamos de vuelta con sentadillas, Lali. Fuerza, bien abajo ahí. Un poquito más de velocidad. Vamos, fuerza. Hoy con nosotros, Lali, entrenando. Excelente. Buen ritmo. Más abajo, más abajo, Lali. Eso. Buen ritmo con nosotros. Eso. Bajo y subo, bajo y subo. Vamos sus casas. Quiero ver sus videítos también que nos van mandando a través del WhatsApp al 099435502 a través de Claro. Bien, Lali. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Cambiamos ahora estocadas a una buena velocidad también con peso. Hoy con nosotros, Lali Candia, entrenando a full. Perfecto. Bien ahí, bien ahí. Bien. Muy bueno. Muy bueno. Y ahora sí, vamos al siguiente, Lali. Laterales. Eso. Eso. Eso es. Que me envíe un beso, Lali. La veo todos los días, dice. ¿Quién es CS? CS de... ¿De dónde dice? De Ñembuysoy, dice. ¿Quién pasa CS de Ñembuysoy, dice? ¿Quién pasa CS de Ñembuysoy, dice? ¿Qué pasó? Te están escribiendo acá de Ñembuy, CS, dice. Ah, mira, qué bueno. Ven el programa. Hermosa la invitada. Preguntale. Ya le pregunté si tiene novio. Ese. Yo estoy soltero. Ya le preguntamos. Me encanta. Será un gran día. Los veo todos los días. Excelente las pesas que enseñan a hacer. Bueno, buenísimo. Hoy con nosotros, Lali. Seguimos cambiando. Abajo ahora, Lali. Peso muerto. Eso es. Algunas personas también, así como está haciendo Lali. O puede agarrar así también, si quieren. Para trabajar. Son las dos opciones que damos. Excelente. Cambio, Lali. Vamos a las sentadillas. Último ejercicio. A buena velocidad. Dale que se acaba. Eso. Bien, Lali. Excelente. Últimos 10 segundos. Vamos todos juntos. Eso. Vamos. Dale que se acaba. Más abajo la cola. Eso. Tres. Y ahora sí. Tiempo. Bien. Excelente, Lali. Buenísimo. Gracias.